La Bebe La Alegría del Barrio Vámonos Vamos que nos vamos Hola esa bebe ahí, hola esa bebe ahí Llevo ya pa' quince años sin dejarte de probar Y van pasando los días y no te puedo olvidar Llevo ya pa' quince años sin alejarme de ti Y van pasando los días y no hay quien sale de ti Porque no hay quien se olvide de ti Llevo ya pa' quince días que no te he vuelto a probar Y van pasando los días y no te puedo olvidar En vez de cuando voy buscando Y si hay alguna solución No sé si esto es vicio, si es hermoso, si es amor Porque no hay quien sale de ti Porque no hay quien se olvide de ti Porque no hay quien no hay quien hay Que no hay quien no hay quien no hay Y a ver si cuando va para allá de meterte droga Y a ver si cuando va para allá de beber alcohol Y a ver si cuando va para allá de jugarse hierba Y a ver si cuando va para de meterte de to'o Será mejor, será mejor, será mejor Será mejor que de las fiestas será mejor Para, a ver, para, 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 para Para, 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 para Si a besito, para, si a besito, para Chiquillo, a ver si tu ya para Chiquillo, a ver si tu ya para Chiquillo, a ver si tu ya para Gracias.